Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez y estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2, XC4 y MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos examinando lo que era la parte del insert pero utilizando nuestro trigger que tenemos acá que es el de insertar usuarios directamente con MySQL Entonces vemos que ya el password ya está cambiado a formato MD5, ya está encriptado el password ¿Qué le pasamos? Obviamente no podemos nosotros acá realizar un update porque lo que tenemos es un trigger para insertar usuarios, pero vamos a ver, aquí yo eliminé el registro número 9, si te puedes dar cuenta acá en el explorador de datos, aquí teníamos un registro que habíamos insertado erróneamente cuando nos dimos cuenta acá de que el trigger lo habíamos dejado con la instrucción update y no con la instrucción insert, con la instrucción que él genera Muy bien, entonces acá vamos a hacer lo siguiente, vámonos aquí al editor, ya vamos a ver como lo llama Delphi directamente, ok, vámonos aquí al editor y vamos a hacer un update ahora suponte que queremos tomar el registro número 8 y cambiarle este 789 789 y modificarlo con MD5 entonces tendría que colocar update la tabla, en este caso sería usuarios set, aquí tendría que pasar el campo, en este caso el campo es password usuarios password usuarios igual y aquí si le tendría que colocar vamos a tomarnos el campo aquí se le tendría que colocar el MD5 de MySQL a password usuarios pero tengo que cambiarlo a un registro específico, para ello utilizo el WHERE en este caso voy a cambiarlo para el registro número 8 el registro número 8 WHERE id usuario id guión bajo usuarios es igual a 8 entonces me tomo esta instrucción a ver a ver password usuario entonces aquí me dice data too long para la columna password usuarios esto significa que la data es demasiado larga para la columna usuarios ¿por qué?, porque esta era una acotación que te iba a realizar era que el password usuario seguramente tiene acá un bar chart de 30 y debería tener propiedades uno de 32 le damos a aceptar ahora si tiene 32 y ejecutamos la instrucción ahora si nos vamos al explorador de datos todavía vemos aquí 7, 8, 9 pero si refrescamos ahora vemos que cambió entonces cambió a la misma mira ve que aquí incluso truncó si truncó los últimos dos caracteres por eso es que es importante hacer la modificación acá de el password de usuarios a 32 muy bien esto más o menos es lo que vamos a hacer con el trigger pero el trigger para las actualizaciones pero antes del trigger de las actualizaciones vamos a ver cómo funciona el delfi directamente ya le coloqué por acá en project options y le puse por acá en forms que se creara automáticamente el módulo de datos el formulario de usuarios y este es el que va a arrancar cuando yo ejecute entonces voy a ingresar un nuevo registro ve que ya aquí víctor coloca un password varios punticos ¿no? porque está encriptado md5 si yo le doy incluir y me voy a agregar un nuevo registro vamos a colocarle jorge login jorge y el password le voy a colocar acá como password 789 y le voy a dar guardar ve que me dice registro almacenado con éxito aquí yo no estoy utilizando la función que tenemos acá en un funciones que es la función cadena amd5 no la estoy utilizando sino estoy utilizando directamente lo que es mi trigger esto significa cibernauta una ventaja con respecto al código que hacemos en delfi porque al dejarle el trabajo a la parte de mysql no sirve para aplicaciones de escritorio aplicaciones móviles y aplicaciones web porque todo lo maneja en este caso la base de datos pero veamos en el explorador de datos refrescando a jorge y vemos que jorge tiene la misma clave de arriba entonces te das cuenta que en esta ocasión mysql nos hizo el trabajo aunque lo mandamos ejecutar desde acá desde delfi que pasa mira si yo utilizo a jorge llamo a jorge a ver a jorge si y le digo modificar y le voy a modificar el password y le digo 789 y le digo guardar registro modificado con éxito veamos que es lo que pasa actualizamos aquí y vemos que jorge está en 789 ¿por qué? porque no tenemos un trigger para actualización y aquí lo que estamos haciendo es una modificación lo que hicimos en el delfi ok entonces vamos a crearnos el trigger para la actualización entonces nuevo trigger y le damos acá actualizar usuarios ve ya un momentico dame acá un chancecito aquí voy a irme aquí a propiedades y me voy a tomar toda esta instrucción para no tener que colocarla porque aquí lo que cambia simplemente cuando creamos una nueva trigger que la vamos a llamar actualizar usuarios lo único que cambia es esto aquí update lo demás es lo mismo que tenemos en el insert epa bueno vamos set a ver password en este caso es new punto password guión bajo usuarios igual a md5 abro paréntesis new punto password usuarios cierro punto y coma y le doy a aceptar aquí ya me actualiza los usuarios cuando yo voy a las propiedades y veo el código fuente me debería salir acá before update si y este me sale before insert ok before insert perfecto entonces nos vamos ahora acá al explorador de datos y vamos a hacer algo aquí con jorge o vamos a hacer lo mejor desde delfi mira bien el dato es 789 si ejecutamos tenemos aquí a jorge modificamos y le decimos password 456 y le decimos guardar registro modificado con éxito vamos a salir y nos vamos a actualizar acá que pasó aquí tenemos ahora nuestro password de usuarios directamente en md5 si entonces de esta manera si queremos corregir incluso a víctor que es 789 lo podemos cambiar por acá mira ve directamente aquí yo borro esto y le digo 789 y le doy a enter pero aquí directamente no me está actualizando por qué porque no es refrescado cuando ejecute aquí el refrescar me debería salir correctamente la misma clave de 789 entonces como te das cuenta cibernauta podemos crear la parte de la encriptación desde delfi como dejársela también al servidor mysql ok entonces tú escoge cuál es la que más te conviene en el próximo video vamos a pasar ya a lo que corresponde a la parte de cómo comparar esta cadena encriptada con su valor verdadero en el formulario de login ok que es lo que nos interesa para poder ingresar en el sistema nos veremos entonces en el video número 56 de esta serie te mando un abrazo y será hasta el próximo video hasta entonces